Hey guerreros, antes de comenzar con el video te invito a dejar tu épico like, también suscribirte y de paso actívate esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video Y comenzamos ya con el video Muy buenas guerreros, el día de hoy estamos con un nuevo video de mi canal y estamos con Minecraft 1.10, oficial, la pk claramente Compañeros y el link es en mega, lo cual no estará caída claramente y no tenemos esos errores, los cuales a mi menos Vamos a bajar el volumen para que no se vayan a escuchar todo loco ahí y pueden subir el video, no? Pero bueno, el día de hoy vamos con esta pk, recuerden que tengo un tutorial aparte de la pk, hay un tutorial para poder quitarle la licencia y eso que estará debajo de la descripción claramente El tutorial, como en todos los videos, que es xbox plugin, que es una, es algo para tu inserción primero ahí, después desinstalas eso Bueno, no lo desinstalas, sino hay una inserción ahí y le puedes instalar hacer Minecraft y pues ahí mismo tienen la licencia y todo Pero igualmente tienen el tutorial para que ustedes vean y pues para que vean que esto funciona, pues les voy a enseñar acá Le vamos acá, vamos a ponerle en externa, claramente, porque es muy bueno, nomás bien Le vamos aquí a crear un mundo, le vamos a crear claramente compañeros, para que ustedes vean que toda la pk funciona correctamente Mucho de la pk claramente, que es que no comento bien Y por cierto, el día de mañana puede que suba un video de Fortnite, el cual pues a muchas personas que juegan Fortnite y eso le va a convenir Y es para conseguir la estrella de semana 5 de Fortnite, que muchas veces usan esa ubicación, pero bueno Vamos a poner esto acá en Minecraft todo bien, los controles todo bien, porque pues está un poco grande Y no me gusta cuando está un poco grande, ahí está, ahí, ahí se está, ahí está bien Pero bueno, aquí como ven, ya estamos en Minecraft y tengo muchos jugadores muy bien, en serio Me lo encuentro tan raro, me lo encuentro tan raro, pero bueno, aquí estamos ya en Minecraft, a la madre Venga, 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 ovejita, hermosita, que yo le quito todo esto y me lo como ahorita Pero bueno, como veis, funciona todo bien, todo correcto, claramente, no hay nada de lag Lo cual me tiene a mí sorprendido, porque no hay ni una pizca de lag Es que miren, 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 no hay ni una pizca de lag, mi madre, mi ultra fluido La verdad, es una pk bastante fluida, y la cual, pues sirve al 100%, así como ven, me dejó iniciación y todo En Xbox Live, en Xbox Live, que estoy con mi, pues con todo lo mío ahí, tranquilito Así que guerreros, déjame su épico like, y muchas gracias por el apoyo que tuvo la última pk Que tuvo ya, ya para 5.000 visitas, lo cual me tiene tipo WTF Espero que no supere, así que deja tu épico like compañero Últimete y comparte para un próximo video Y pues nada, hasta la próxima Adiós, guerreros y guerreras de corazón Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!